Yo soy Marcelo Salazar presidente del Comité de Cafeteros de Caldas. El mayor aporte que el café le ha hecho al país son las instituciones cafeteras. Instituciones cafeteras que le hablan al Gobierno Nacional, instituciones cafeteras que han sido base de la construcción de la ruralidad colombiana, pero a su vez son instituciones cafeteras que a través de la promoción de bienes públicos le han generado bienestar al país. Ese es el mayor aporte que le estamos haciendo los cafeteros y hoy más que nunca debemos estar unidos para darle continuidad a la construcción del país.